Con el amor Porque tarde o temprano vas a fracasar Yo te lo pido, no juegues con mi amor Ay no, 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 te lo pido de favor Hoy el amor no se juega, no se debe jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar No creas que yo estoy triste o que te abordo rencor Porque yo lo que no quiero es que juegues con mi amor No creas que yo estoy triste o que te abordo rencor Porque yo lo que no quiero es que juegues con mi amor Con el amor no se juega, no se debe jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar No creas que yo estoy triste o que te abordo rencor Porque yo lo que no quiero es que juegues con mi amor Con el amor no se juega, no se debe jugar No creas que yo estoy triste o que te abordo rencor Porque yo lo que no quiero es que juegues con mi amor Con el amor no se juega, no se debe jugar Porque tarde o temprano vas a fracasar Porque tarde o temprano vas a fracasar Sí, 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 sí Gracias.